Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará con el arpa, danzará la lengua de los mudos, cantará. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará con el arpa, danzará la lengua de los mudos, cantará. Este es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Aleluya! El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Ese es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Aleluya! ¡Aleluya!